¿Qué tal amigos? Aquí les traigo ahora a esta figura, se trata de la armadura de Sagitario falsa. Música Y bien empezamos primero con la revisión de la caja, antes decirles que esta figura no es la original, la verdadera es la presento japonesa, esta es una copia de Taiwán, es muy parecida, obvio que no es igual, la original es mejor por supuesto, tiene más precio, pero en este video yo les voy a enseñar que tal está esta figura, para que si ustedes no se animen, ya que el precio de la japonesa es mucho más alto, entonces se pueden comprar esta copia, eso ya depende de cada uno, pero el video más se trata sobre presentarles la pieza, así como hago en todos mis videos, también tengo, si ustedes ya han visto mis videos anteriores, al Patearca, también taiwanés, y Odin también que es versión taiwanesa, bueno, no hay versión taiwanesa, sino de ese país, es la copia. Bien, entonces vamos con la revisión de la caja, si ustedes ya saben cómo es la caja de la japonesa, verán que es igual, es blanco también como todas las figuras presentas japonesas, en este caso es la copia, vemos que la caja es blanca, acá vemos un dibujo del objeto de Sagitario, junto a su base, arriba está el logo de la serie, letras japonesas, al igual que acá abajo, y el logo de Bandai, que no sé por qué usaron ese logo, ya que no es suyo, lo colocaron ahí nomás como una fotocopia, bueno, lo colocaron en la caja, pero no es de Bandai, bien, vamos por los costados, vemos que este es todo blanco, todo blanco, en la parte de atrás solamente se ve el árbol de grapas, y acá un dibujo también de la armadura de Sagitario, puesto sobre un personaje, puedes usar a Iki si quieres, a Seiya, acá abajo vemos letras japonesas también, arriba también, todas las figuras presentas son de plástico, o sea, las piezas, al igual que sus respectivas copias, bien, ahora vamos a ver lo que contiene en el interior, y bien, empezamos a revisar las piezas, primero vamos con la base, con el esqueleto del centauro, que acá la tengo en mi mano, bueno, estas partes, las piezas, vienen también en grapas, hay que unirlas, y formar todo el esqueleto, bien, vemos que es de un color negro, es todo de plástico, algunas piezas quedan algo flojas, no digo que queden perfectamente, bien, vemos ahí, la base para formar la armadura de Sagitario, esto va sobre una plataforma, sobre una base, también de un color negro, vemos abajo que se lee Bandai 1987, hecho en Japón, y el logo de la empresa, cualquiera que no sepa identificar, creería que es una, presento original, hasta eso lo hicieron igual los taiwaneses, se atrevieron a colocar Bandai, en su copia, bien, vemos que acá tiene una plaquita, donde va el nombre, Sagitario, bien, vamos a ver ahora las piezas, acá les enseño el casco, ahí está, bueno, vienen dos partes, tenemos que unir, hay que tener mucho cuidado, porque yo siento que el plástico es muy, propenso a romperse, si los fuerzas, y acá ahí, con mucho cuidado, porque si no, lamentaremos, ahí está, es el tono dorado que tiene, un ratito, listo, bien, buenos detalles, sigamos viendo las piezas, aquí tenemos por ejemplo, las sombreras, esta es una pernera, creo, rodillera, esto no sé exactamente, no me acuerdo, creo que es el brazo, bien, la flecha, que es muy diferente, a la nueva versión, que sale después, el sagitario, ahí está, bien, ahora les enseño algo más, el manual, con el que viene, aquí está, bien, vemos, un dibujo, de la armadura, sobre algún personaje, lo puedes colocar, por supuesto, por ejemplo, por ejemplo, sobre un sella, aquí tenemos, el objeto armado, y abajo, el logo de Bandai, en la parte de atrás, cómo colocar las piezas, sobre el esqueleto, bien, hay una numeración, acá como un código, de cada pieza, abrimos, y acá vemos, cómo colocar las piezas, sobre algún personaje, como dije, puedes ponerlo, sobre sella, si quieres, también puede ser, Iki, como sale en el anime, acá también hay códigos, letras japonesas, acá cómo armar el esqueleto, como ven, viene separado, las piezas, y tú tienes que ir, armándolo, bien, también códigos, y letras japonesas, y acá el logo, de la serie, algo más que viene acá, es el certificado, que me dice, que es auténtico, pero obvio, que no es, solamente, hasta esto, es una copia, hay letras japonesas, que no entiendo, ahí está, supongo, que acá dirá la fecha, la dirección, y no sé qué cosas más dirá acá, y nada más, y una firma pequeña, no sé de quién será, esto supuestamente, me certifica, que la pieza es original, pero, es una copia, como ya dije, en la presento, viene eso también, viene, al igual que el manual, bien, ahora vamos a colocar las piezas, sobre el esqueleto, para formar, el objeto de Sagitario, bien, ahí tenemos el objeto, de Sagitario falso, que por si no sabe la historia, bueno, así se nos presentó, en el anime, y en el manga, cuando hubo el torneo, galáctico, pero en realidad fue, según la explicación, que dieron el manga, Mixumasa Kido, modificó la armadura de Ayoros, para, ocultarlo del santuario, entonces, al final de todo ese proceso, quedó, de esta forma, la armadura, y, es por eso que se le llama, la armadura de Sagitario, falsa, bien, ahí lo vemos, es algo grande, como dije, que va sobre la base, ahí está, se ve muy bonito, lo ideal, es que los pongas, de esta manera, como objeto, así se ve mejor, bien, vemos que, acá hay una pieza extra, que es la cola, del centauro, no tiene alas, por supuesto, así se nos presentó, la primera vez, bien, las piezas, bueno, ahí tenemos las sombreras, acá están, las perneras, al igual que acá, acá está el brazo, los cubres bíceps, el arco, viene unido, con el brazo, como ven, ahí está la flecha, el torso, la falda, el torso, está, dividido, en tres partes, el abdomen, el pecho, y este, collar, y bien, ahí tenemos el casco, nos parece un, un robot, vamos a colocar, las piezas, de la armadura, sobre un personaje, que ya lo tengo escogido, y se trata, de nada más, y nada menos, que, hay otros, japonés, 87, aparte, de las piezas, que van sobre el objeto, también tenemos, estos zapatos, zapatos, que se le coloca, al portador, que va a parte, del objeto, con esto, se puede, identificar, si la pieza, es original o no, bien, voy a quitar, la, la bota, o zapato, bien, la parte de acá abajo, debería ver, si fuera original, una R, o una L, que quiere decir, que va, va a la parte derecha, o izquierda, si tiene eso, entonces, es la versión japonesa, no, es la presento original, pero como el mío, es la taiwanesa, la copia, no tiene, así que ya, de una vez, queda, descartado, que sea original, bien, esa es una de las, de las, de las pruebas, no, que, que sirve, para ver, si es original, bien, ahorita, le coloco las piezas, sobre Ayoros, a ver, que tal queda, bien amigos, ahí tenemos ya, a Ayoros, con su propia armadura, modificada, bien, aunque tampoco sabemos, si es Ayoros, ya que el casco, cubre todo, no hay, no podemos saber, si realmente es él, les puedo estar engañando, y haber colocado otro, pero, bueno, es lo que hay, eh, acercamos la cámara, vemos que, parece un robot, ahí está, se ve muy bien, aunque está muy quieto, eh, giramos atrás, las piernas, si se cubre, totalmente, por la parte, de adelante y atrás, como vemos, ahí está, se cubre, toda la parte, de la figura, ¿no? del personaje, pero lo malo, que no tiene mucha movilidad, me costó un poco de trabajo, así, colocar las piezas, sobre todo, el torso, que está dividido, en tres partes, en cuatro partes, acá, el abdomen, esta parte baja, las sombreras, y el collarín, luego, lo demás, si lo coloque bien, curé bíceps, no, no entra muy bien, será, también, porque las piezas, son copias, no son las, las originales, el arco, como ven, está en el brazo, incorporado, y ahora vamos a, quitar el casco, y ver si realmente, es a lloros, ahí está, listo, si era él, lo dejamos, con un poco de ventilación, y con esto, finalizo, la revisión, de, de la figura, de Sagitario, falso, taiwanés, espero que les haya gustado, ahora, recomendable o no, ya depende de ustedes, es mejor comprar la original, pero, como ven, como les he enseñado, es una buena, una buena copia, si es que no se puede, no, comprar, la presento, bien, si te gustó, le da pulgar arriba, y lo comparte con tus amigos, y así, me ayudas mucho, y si te gustas, si te gustan mis revisiones, te suscribes, para que así, cada semana, veas por lo menos, un video, de alguna figura, que tengo, bien, entonces, me despido, soy Cano Will, y hasta la próxima, y hasta la próxima.